Hola, aquí les habla John Martínez, una vez más desde Ravensburg, Alemania. Y hoy 5 de abril del 2019, quisimos hacer una pausa a nuestras acostumbradas entrevistas. Queremos presentarles a todos ustedes una nueva sección de vídeos, de cortos documentales. Quisimos iniciar esta sección con una colección de juguetes antiguos, en manos de uno de los jugueteros más importantes de Latinoamérica. Y estamos hablando, por supuesto, del señor Mario Calderón. Así, desde los juguetes del niño, se elaboran los pueblos. José Martí. Entrar en este espacio, significa entrar en un mundo hecho de sueños, recuerdos e ilusiones. Aquí, la nostalgia deja de ser esa sensación que nos liga al pasado, pensando quizá en el juguete perdido, aquel que dañamos o aquel que nunca tuvimos. A los adultos, este espacio les permite reencontrarse con eso que una vez fuimos. Porque sin duda, todos fuimos niños, y todos, alguna vez, jugamos. Aquí, podemos iniciar un viaje para conocer una valiosa colección que abarca juguetes desde los años sub-20 hasta la actualidad de materiales tan diversos como celuloide, plomo, lata, papel, y de mecanismos tal ingeniosos como mágicos. el imán, la cuerda, la pila. Para los niños, la casa del juguete representa una maravillosa oportunidad para conocer la historia relativamente reciente de sus actuales juguetes y los materiales presentes en la producción de estos antes de la llegada del plástico a fines de los años 50. la casa del juguete, primera en su tipo en Venezuela, es un lugar que no solo intenta preservar parte de nuestro pasado a través del resguardo de esta hermosa muestra de juguetes de diferentes épocas, sino que pretende servir de motor o propulsor del quehacer artesanal venezolano. esta casa abre sus puertas como tributo a esos objetos que en nuestras manos cobraron vida y significaron algo, esas maravillas que llenaron nuestros corazones de alegría y nos ayudaron a crecer. lo siempre y para siempre recordados juguetes. Música 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 Bienvenidos sean todos Música 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 Lo que regista a la vida a mi fucidad Y que incorporo lentamente a mi vivir Y así las cosas... ¿Qué pasó, Edvardito? ¿Me tenés? Acosado ¿Ah? Radiografía se llama esto Sí, dependiendo de los toques, claro Ahí está Bueno señores, esperamos que les haya gustado nuestro primer corto Queremos informarle a todos ustedes de que esta sección aún no tiene nombre Queremos contar con la colaboración de todos ustedes Buscar un nombre para esta nueva sección En la descripción del vídeo pueden dejar sus impresiones sobre nuestro trabajo Y la sugerencia de un nuevo nombre para esta sección Que semana a semana va a llegar a todos vosotros Como siempre una buena producción de High Studio Social Network Se despide de ustedes Chío Martínez Chío Martínez ¿Qué pasó, Edvardito? ¿Qué pasó, Edvardito? ¿Qué pasó, Edvardito?